Irán está listo para dialogar sobre el acuerdo nuclear, pero no bajo la presión de Occidente. Ese fue el mensaje que el presidente iraní, Ebrahim Raisi, comunicó a través de la televisión estatal el sábado. No tenemos miedo al diálogo y las negociaciones en absoluto. Lo que estamos buscando en estas conversaciones es el retiro de las sanciones injustas. El tema central de estas charlas serán los intereses de la gran nación iraní. Las discusiones para relanzar el acuerdo nuclear de 2015 se reanudaron en abril, en Viena, con el apoyo de la Unión Europea. Pero esos diálogos se han estancado desde que Raisi, también objeto de sanciones de Estados Unidos, fue electo el 18 de junio. Y su gobierno parece estar feliz con el lento avance de las negociaciones. La otra parte sabe muy bien que un proceso de dos o tres meses es necesario para que el nuevo gobierno se instale y tome cualquier decisión. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden ha presionado el regreso al diálogo, aunque ha mantenido las sanciones impuestas por su antecesor, Donald Trump. Y hasta que las partes se pongan de acuerdo, nadie parece dispuesto a ceder. El viernes pasado, cuatro agentes de la inteligencia iraní fueron incluidos en la lista negra. Washington nos acusa de planear el secuestro de la periodista estadounidense iraní Masi Harineyad, acusaciones que Teherán rechazan.